No sé si el domingo pasado pudisteis ver el programa de televisión de Gonzo, Salvados. Aparecieron unas imágenes muy importantes, pero muy incómodas para algunos también. Las imágenes de una entrevista a Pedro Sánchez en octubre de 2016, cuando la habían echado del Partido Socialista. Yo creo que aquella entrevista fue histórica porque se inició, lo que parecía, un giro a la izquierda sin precedentes en la historia del Partido Socialista. En aquella entrevista, Pedro Sánchez dijo que Cataluña es una nación, que Euskadi es una nación, que España es una nación de naciones. Habló de poderes oligárquicos que le habían presionado a él y a su partido, puso nombres y apellidos, habló de César Alierta, habló del Grupo Prisa y del diario El País. Euskadi dijo que había poderes económicos que controlaban medios de comunicación, que presionaban a las fuerzas políticas para que no hubiera un acuerdo de gobierno entre nosotros y el Partido Socialista. Sonaba a Podemos entonces Pedro Sánchez. Y yo creo que él era consciente en aquel momento de que solo sonando así se podía enfrentar a los aparatos de su partido y a buena parte de los aparatos mediáticos del Estado para dar la vuelta a unas primarias que nadie se imaginaba que podía ganar. Y creo que eso ilusionó a mucha gente de buena fe. Hubo mucha gente que había votado Podemos o unidas Podemos y que dijo, hombre, pero si el PSOE es así, les voy a volver a votar otra vez. Y creo que muchos socialistas de corazón dijeron, me gusta ver al partido así. Y yo creo que esa gente, después de ver el debate del lunes, entraron en shock. Porque lo del lunes fue muy fuerte. Había momentos en los que no me podía creer lo que estaba escuchando. Pedro Sánchez no paró de hacer gestos directos hacia la derecha. El primero de ellos. Señor Casado, levante usted el cordón sanitario que nos tiene puestos al Partido Socialista y haga usted, como otros partidos políticos de su familia europea, que pactan gobiernos con la socialdemocracia. Yo estaba alucinando. Le estaba pidiendo un acuerdo a Casado. No se quedó ahí. Hizo un nombramiento para resolver un conflicto dentro del PSOE. Dentro del PSOE hay sectores más a la izquierda, como la ministra Montero, que no estaban de acuerdo con esto de la mochila austriaca ni con las medidas de austeridad y que se enfrentaban a sectores como Calviño, mucho más partidarios de mantener la reforma laboral del PP, partidarios de que los trabajadores acaben pagándose su propio despido y partidaria de un tipo de políticas muy parecidas a las de Montoro, que gustan algunos poderes europeos. Y en un debate de televisión, Pedro Sánchez hizo una cosa rarísima, que es, a mi juicio, de manera un tanto prematura, porque la gente no ha votado todavía, nombrar vicepresidenta económica. Nada más y nada menos que a Calviño. Eso es un mensaje muy claro al Partido Popular para decirle no os preocupéis que en las políticas económicas, ahora que viene una desaceleración económica y a lo mejor una crisis, vamos a estar de acuerdo. Y después de eso, dice cosas raras, que le han hecho además meter la gamba hasta el fondo en esta campaña y pedir entrevistas de última hora que le están haciendo a ver si levanta un poco la cosa. Dice que él va a asegurar que él trae a Puigdemont a Madrid. Y uno se pregunta, Pedro Sánchez encabezando un comando de los GEO, descendiendo en helicóptero en Waterloo. Mire usted, señor Sánchez, se supone que aquí hay separación de poderes y que en Bélgica también hay separación de poderes. Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, pero ¿quién controla la Fiscalía? Y claro, los fiscales le tienen que recordar, me imagino en ese momento donde tuvo que meter la cabeza Iván Redondo, le tienen que recordar que la Fiscalía, al menos en teoría, actúa de manera independiente. Y algunos dicen, ya sí que Puigdemont no va a venir en la vida porque cualquiera está en la posición de los fiscales ahora para pedirles nada a los belgas. Pero es que no se queda ahí. Y dice, además, que va a cambiar el Código Penal para prohibir referéndums como el del 1 de octubre. En ese momento ya Redondo se suicidó. ¿No quedamos en que el 1 de octubre no hubo un referéndum? ¿No quedamos en que aquello fue una movilización política o un simulacro? Entonces yo me pregunto, ¿por qué Pedro Sánchez decía eso? Yo creo que lo decía porque estaba compitiendo con la derecha y con la extrema derecha a ver quién dice la burrada más grande sobre Cataluña. Y eso es un mecanismo político. ¿Por qué ha querido repetir las elecciones haciéndolas coincidir con la sentencia? Básicamente para poder utilizar Cataluña como excusa para gobernar con el PP. Porque con la excusa de Cataluña después, cuando llega una desaceleración económica, meten mantenimiento de la reforma laboral del Partido Popular y recortes por abajo. Las mismas recetas que cuando la crisis de 2008, que se tradujeron en desahucios, que se tradujeron en bajada de salarios, en despidos, en jóvenes que se tenían que marchar, en degradación de los servicios públicos, en degradación de la atención a la dependencia y básicamente en la destrucción de todo lo que nos une a ciudadanos que hablamos lenguas distintas, que nos podemos emocionar con símbolos distintos, pero que sabemos que lo importante es lo común. Y yo creo que hay mucha gente del Partido Socialista que están alucinando. En la campaña del mes de abril, Pedro Sánchez utilizó una palabra que ponía muy grande en los mítines. Izquierda, ya no está esa palabra. Incluso en aquellos mítines de aquella campaña, digamos, iba sin corbata. Y hoy ya aparecen los mítines con chaqueta y corbata. Eso simbólicamente, los periodistas más agudos lo llaman giro hacia el centro o giro hacia la derecha. Y hay mucha gente que le votó precisamente porque parecía de izquierdas, que dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y tengo la sensación que mucha gente, que en el pasado votó Unidas Podemos y que dijo, hombre, con Sánchez me lo voy a pensar, van a volver a votar a la única fuerza política que con muchos fallos, que con muchos errores, sigue diciendo exactamente lo mismo y sigue proponiendo hacer exactamente lo mismo. ¡Sí se puede! 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 Y claro, estas semanas han sido muy pedagógicas porque han servido para que todo el mundo entienda qué significa eso del bloqueo. Algunos querían decir, no, esto del bloqueo tiene que ver con que hay políticos que no se entienden o que se llevan mal, como si la gente fuera idiota. Entonces la gente empieza a pensar y dice, claro, pero qué raro, ¿no? En las elecciones de 2015, Podemos e Izquierda Unida tuvimos más de 6 millones de votos. Tuvimos más votos que el Partido Socialista. Cabía pensar que podíamos haber buscado un acuerdo de gobierno de coalición, pero no. Sánchez buscó a Rivera, que no sumaban mayoría absoluta y pretendían que nosotros le regaláramos una abstención a un gobierno nada más y nada menos que con Albert Rivera. Y por si alguno tenía una duda de por qué esto fue así, fue Pedro Sánchez a contárselo a Jordi Évole ante millones de espectadores. Le habían presionado los poderes económicos para que no llegara un acuerdo con nosotros. Y después de aquello, como no lograron hundirnos, aparecieron las cloacas. Una estructura policial, pero sobre todo mediática, con sicarios como Eduardo Oinda, teniendo horas y horas de televisión en las principales cadenas de este país para contar mentiras sobre nosotros que sirvieran para debilitarnos y que no pudiéramos gobernar. Y qué curioso, que delincuentes como Villarejo, que trabajaban a sueldo de los gobiernos del Partido Popular, también habían sido contratados eventualmente por el BBVA o por Iberdrola para perseguir ecologistas y para defender sus intereses. Porque los poderes económicos, que no tienen patria ninguna, aceptan los resultados democráticos exclusivamente si les favorecen, cuando no articulan dispositivos ilegales y criminales para subvertir la democracia. Y esto es exactamente lo mismo que ha ocurrido en 2019. En el debate, Sánchez no nos acusó a nosotros de ser responsables de la repetición electoral. A mí me sorprendió, acostumbrado a tener la culpa de todo. Resultó que de eso no tenía la culpa. Acusó directamente al Partido Popular y a Ciudadanos. Porque en este país ocurrió una cosa extraña. Después de las elecciones de 2019, Ciudadanos y el Partido Socialista sí sumaban. Y Ana Patricia Botín, la COE, el Círculo de Empresario, las grandes empresas decían, leñe, si nos inventamos Ciudadanos para sostener al bipartidismo, para que gobernaran o bien con el Partido Popular o bien con el Partido Socialista. Pero Albert Rivera le perdió la ambición y prefirió competir a ver quién lideraba la derecha, si Abascal, Casado o él. Y la respuesta de su plan estupendo, alejándose de los que le pusieron ahí, la vais a ver el domingo. Porque si la oligarquía te compra, la oligarquía te vende. Por eso, nosotros no pedimos ni un euro a los bancos. La pregunta es, entonces, Iglesias, con este retrato que has hecho de la situación, ¿cómo piensas tú que vas a poder formar parte de un gobierno de coalición con el Partido Socialista? Pues porque eso, si ocurre, no va a ser porque a Pedro Sánchez le apetezca, ni porque le apetezcan a los sectores del poder económico, ni porque le apetezca a la élite del Partido Socialista, sino porque es lo que quiere la mayor parte de la ciudadanía. Y si nos dan la fuerza suficiente después del día 10 para seguir siendo absolutamente determinantes, puede ocurrir que el PSOE no se atreva a hacer una gran coalición blanda, acuerdo de investidura y de legislatura, o lo que algunos llaman el gran gobierno de cooperación con el Partido Popular. Porque si Midas Podemos está fuerte, si el PSOE se va con el PP, a lo mejor no vuelven a gobernar en España jamás. Había un plan. Desde principios del verano tenían decidida la repetición electoral. Y la tenían decidida porque calculaban que ellos iban a acercar a la mayoría absoluta, lo cual facilitaba la investidura, y nosotros nos íbamos a hundir. Pero parece que el plan ha fallado. Nosotros no nos vamos a hundir, y cuanto más fuertes estemos, más fácil será empujar una correlación de fuerzas para que la ciudadanía pueda decir que por fin hay gente en el gobierno que cambia algunas cosas. Nos dicen, pero ¿por qué esa obsesión con estar en el gobierno? Hombre, porque ya hemos aprendido a no ser ingenuos. Si estando fuera del gobierno, hemos conseguido subir el salario mínimo a 900 euros. Ayer hubo un momento en el que me emocioné, hablaba con unos trabajadores en el aeropuerto del Prat, les pregunté ¿cuánto ganáis? Y me dijeron 900 y se sonrieron. Bueno, si conseguimos eso, dignificar la vida de mucha gente en este país que cobraba sueldos de miseria, estando fuera del gobierno, imaginad lo que podemos conseguir estando dentro. A día de hoy, ni una sola fuerza política del Estado, todas aquellas que decían que si subíamos el salario mínimo iba a llegar el apocalipsis, se atreve a decir a la clase trabajadora que se puede tocar en un solo euro ese salario mínimo que nosotros conseguimos. Por eso no quieren que gobernemos, porque cada avance que conquistemos es un avance irrenunciable, porque saben que si nosotros estamos en el gobierno, hay cosas que van a cambiar para siempre. Si nosotros estamos en el gobierno, va a haber una empresa pública de energía que mire cara a cara al oligopolio y que baje la factura de la luz apostando por las renovables. Y cuando eso ocurra, eso no se lo quitan a nadie. Porque lo que nosotros podemos conseguir no responde solamente a una etiqueta ideológica. Cualquiera que esté cobrando 900 euros, vote lo que vote, quiere defender ese derecho. A mí un taxista me decía una vez que jamás había votado a un partido de izquierdas, pero que votaba a Unidas Podemos, porque es la única formación política que defendía a su familia. Por eso tienen miedo de que nosotros lleguemos al gobierno, porque eso puede convencer a muchísimos ciudadanos de que por muchas diferencias que tengan con el coleta y con su banda, son los únicos que defienden a su familia. Y ahora resulta que parece que algunos dicen que no se contesta a la extrema derecha. Nosotros sí le contestamos con todo el respeto en el debate del otro día. Les dijimos unas cuantas cosas. Pero hay que decir hoy que a lo mejor algunos estuvieron empujando a la extrema derecha porque pensaban que eso podía movilizar el voto del miedo y asegurar al supuesto centro izquierda una victoria electoral. Y ahora parece que se preocupan y dicen que viene el lobo. A la extrema derecha no se la combate asustando a la gente, se la combate con políticas públicas, porque la base de sostenibilidad de la extrema derecha es la pobreza, es la precariedad, es la falta de expectativas. Es lo que hace a vecinos de un barrio que están en una posición muy difícil creer que su enemigo no es el oligarca, que su enemigo no es el poderoso, sino que su enemigo es el que lo tiene todavía más difícil que ellos y ellas mismos. Por eso, la única vacuna frente a la extrema derecha es un gobierno de izquierdas. El PSOE haciendo políticas de derechas es sentar el caldo de cultivo para que la extrema derecha siga creciendo. Y hoy aquí, en Euskadi, quiero decir lo que puede venir. Cuando el presidente en funciones, el candidato del PSOE, le propone al Partido Popular ponerse de acuerdo a cambio de dureza en Cataluña, lo que está diciendo es que viene una recentralización. Hay mucha gente en Cataluña y en el País Vasco que puede ver como algo que a mi juicio es un patrimonio de la democracia, como es el autogobierno y como es la plurinacionalidad, se puede ver cuestionado en un acuerdo del Partido Popular con el PSOE. Y yo sé que nosotros hemos ganado dos elecciones generales en Cataluña y dos elecciones generales en Euskadi, porque mucha gente que en el País Vasco y en las elecciones vascas vota al PNV o vota a EH Bildu, que en las elecciones generales sin embargo nos vota a nosotros. Y yo quiero pedirles el voto otra vez, porque creo que saben perfectamente que o nosotros estamos en el próximo gobierno o si no, no hay fuerza política que vaya a poder evitar un proceso de recentralización que ponga en cuestión la autonomía vasca y la plurinacionalidad en nuestro país. Esa gente que en las elecciones vascas vota PNV o vota a EH Bildu puede tener algunas diferencias con nosotros, pero en los cinco años que llevamos existiendo no podrán decir que hemos dicho algo diferente en Madrid, en Bilbao, en Barcelona o en Albacete. Hemos dicho lo mismo. Y hemos dicho que para nosotros Euskadi es un ejemplo de muchas cosas. Que nos gustaría extender a todo el Estado el espíritu del cooperativismo y de la economía social. Que nos gustaría que en todo el Estado se pudiera presumir como en Euskadi de luchar por el medio ambiente. Que estamos orgullosos de compartir Estado con esta nación que nos encanta y de la que queremos aprender muchas cosas. Había un plan en esta repetición electoral para restaurar el bipartidismo. Un plan claramente apoyado por las élites. Esas élites tienen mucho poder, más que el de cualquiera de vosotros. Pero el día 10 no. El día 10 cualquier persona que esté aquí tiene el mismo poder que Florentino Pérez. tiene el mismo poder que los ejecutivos del BBVA. Tiene el mismo poder que Ana Patricia Botín. El día 10 hay una llave, hay un instrumento para desbaratar el plan de restauración del bipartidismo. Adelante el día 10 a demostrar que se puede, a demostrar que las cosas pueden cambiar, que las cosas nos salen a la primera y que podemos acabar con un bipartidismo que ha hecho mucho daño a España y a Euskadi. Es que Ricasco sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!